... También nos acompaña... Muy buenos días, conferencia de prensa en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, escuchamos. Luis Poma es el vicepresidente de YPFB, también nos está acompañando el señor Cameron Phillips, CEO, presidente de SPROL, también nos estará apoyando con la traducción el señor Vladimir Iglesias, gerente de Latinoamericana SPROL. De esta manera vamos a invitar al señor Cameron Phillips, a quien pueda brindar las certificaciones desde CERVA. Juanjo, ¿está bien el micro? Juanjo, ¿está bien el micro? Hola. ¿Aquí está el micro? ¿Aquí está el micro? ¿Aquí está el micro? ¿Aquí está el micro? ¿En la mesita? ¿En la mesa, por favor? ¿En la mesa? ¿En la mesa por tema de audio? ¿En la mesa por tema de audio? ¿En la mesa, por favor? ¿O en la mesa está el micro? ¿Algo tan importante que están ahí? ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿en la mesa? mi nombre es Cameron Six, mi nombre es Cameron Six, mi nombre es Cameron Six mi nombre es Cameron Six, mi nombre es Cameron Six mi nombre es Cameron Six, mi nombre es Cameron Six s La presentación se compone de las siguientes partes. La presentación se compone de las reservas para el YPFB en dezembro 31 de 2017. Una forma de tabla. La presentación se compone de las reservas para el YPFB en dezembro 31 de 2017. Y nuestra experiencia de experiencia de staff es 20 años. Tenemos oficinas en México, en Bogotá, en Río de Janeiro y en Europa. Tenemos más de 65 años en el negocio de evaluación de reservas. Hemos completado más de 220.000 proyectos. Tenemos más de 120 empleados. Tenemos en la plantilla de la compañía, tenemos aproximadamente 45 ingenieros petroleros. Ofrecemos cursos. Tenemos más de 15 geoscientíficos, sea entre geólogos, geofísicos, petrofísicos y demás. Y la experiencia promedio de los empleados, de los profesionales de Sprube, es de más de 20 años. También tenemos más de 20 años en el negocio de la gestión de activos. Y también quisiera poder destacar que somos 100% independientes. O sea, que los dueños de la compañía somos los empleados. Reservoir Simulation, Geomodeling, as well as Production, Accounting, and Operations. For the YPFB year-end, we used almost all of these disciplines. In particular, Reservoir Engineering, Geophysics, Geology, Economics, Reservoir Simulation, and Geomodeling. En Sprube, dentro de las plantillas y de los empleados de la compañía de Sprube, tenemos varias disciplinas integradas para poder ofrecer los servicios de consultoría. Entre estas disciplinas tenemos geofísicos, geólogos, modeladores, ingenieros de nacimientos, economistas petroleros, ingenieros o técnicos en contratos de tierras y demás. Tenemos economistas y también tenemos un equipo de servicios de consultoría. En la evaluación de las reservas de Bolivia, utilizamos casi todas estas disciplinas, principalmente lo que es ingeniería, los economistas y todos los geoscientíficos. Y la parte de simulación. Sprube has a client base that is global across the world. On this slide, we're showing a few of the companies that we work for, including some of the large multinational such as ExxonMobil and Chevron and others, as well as large investment firms such as Morgan Stanley and such as international firms such as YPF Argentina en YPF Plutio. Tenemos una larga base de clientes, los mismos canadienses que internacionales. Hemos trabajado para las principales compañías productoras de petróleo y gas en el mundo, así como bancos y casas de inversionistas, fondos de inversionistas. De lo que contamos, algunas compañías nacionales como YPFB, el caso de Petrobras, el caso de Petronas, Repsol, que es una compañía grande, importante, española, y también, como decíamos, algunos bancos y fondos de inversión. The definitions used for our year-end 2017 evaluation for YPFB was the Petroleum Resource Management System, called PRMS. It's the international standard used throughout the world for reserves in many countries. As well, we used the hydrocarbon law number 3058, dated May 17, 2005, which regulates all hydrocarbon activities in Bolivia. Para la evaluación de las reservas de Bolivia, al 31 de diciembre del 2017, se han usado el siguiente marco regulatorio, que es las definiciones del sistema de gestión de activos petroleros, de recursos petroleros, que está soportado, apoyado por las siguientes organizaciones profesionales. La SPE, el World Petroleum Congress, el World Petroleum Association of Petroleum Geologists, y la Sociedad de Petroleum Engineering, Evaluation Engineers, disculpen la traducción en inglés, pero son las siglas por las que se definen. También se ha usado, nos hemos basado para la evaluación en la Ley de Aerocarburios de Bolivia, número 3058, del 17 de mayo del 2005, que norma las actividades hidrocarburíficas, de acuerdo a la constitución política del Estado de Bolivia, y establece los principios, las normas y los procedimientos fundamentales que activen en el proceso de la industria en el país. La Scope of Work for our evaluation included the quantification and certification of all the hydrocarbon reserves of Bolivia using SPEPRMS definitions. It included an independent evaluation of the proved, proved plus probable, and proved plus probable plus possible reserves for all 60 fields and 30 contracts of YPFB as of December 31st, 2017, and it included an assessment of the reserve volumes and the reserve values, or net present values. It also included the reporting of the results for the 37 gas fields and 17 oil fields with assigned reserves. El alcance del proyecto incluyó la quantificación, la certificación de las reservas del Valburgo de Bolivia al 31 de diciembre del 2017, basado en las, de acuerdo a las definiciones del CRMES, que es decir, el sistema de gestión de recursos petroleros. También, como parte del alcance del proyecto, se hizo una evaluación independiente de las reservas 1P, 2P y 3P, que quiere decir reservas probadas, reservas probadas más probables, y reservas probadas más probables, más posibles, de los 60 campos y 30 contratos existentes en Bolivia en la actualidad. Y con fecha efectiva, al 31 de diciembre del 2017, también se proveyeron los volúmenes de reservas y los valores presentes netos de estas reservas. También como parte del alcance del trabajo, se presentaron informes de la evaluación de los 37 campos gasíferos y los 17 campos petrolíferos que a los que se les asignó reservas en el país. The information that we used was all provided by YPFB, and it included technical data for each field, including geoscience, engineering, and production data. As of December 31, 2017, provided by well and by field, it included geology, petrophysics, and seismic data, as well as detailed engineering analysis, pressure data, simulation work, etc. It was also provided with economic information to complete cash flow runs by contract. That included historic capital and operating costs, hydrocarbon pricing information, fiscal terms for each contract and each of the operating contracts. And as well, we were provided detailed development plans by field. La evaluación de las reservas se hizo en base a la información proporcionada por YPFB. Esta información incluyó toda la información técnica necesaria para la evaluación. La información técnica incluía información de geosciencias, de ingeniería, toda la producción actualizada de todos los campos de Bolivia al 31 de diciembre del 2017. En base a esta información técnica se hizo una evaluación de los volúmenes técnicos recuperables a nivel de reservorio, de pozo, de campo y de contrato. Y en base a esto se creó un resumen consolidado de las reservas del país. También se nos proporcionó toda la evaluación necesaria para la evaluación económica de los volúmenes recuperables y así poder crear una evaluación de los flujos de caja, de las reservas, creadas por las reservas. Entre la información, dentro de la información que se nos proporcionó están todos los costos de operación y los costos de capital históricos que ha usado el PFB en los últimos tres años o más. se nos proporcionaron los precios de los carburos, se nos proporcionaron los términos fiscales y los contratos de operación con los diferentes operadores de los campos. Así mismo, se nos entregaron planes de desarrollo detallado por campo para poder crear estimados de reservas no desarrolladas o reservas que no están en producción por campo de la economía. Some observations from our evaluation. The YPFB assets have a relatively high remaining reserve life index versus what we see typically across the many companies and countries that we do work for. 14.7 years for proved and 17.1 years for proved as probable. This is because of the relatively long remaining life on the major fields. Remaining reserve life index is defined as how many years the reserves would last if production stayed flat at the current rate. Second observation is that we saw quite strong performance from the major fields which suggests in some cases there could be potential extensions to some of these fields with future drilling. The major fields are maturing and that is reducing the uncertainty in the proved number. Proved number represents again a conservative estimate. And the optimization projects planned for each major field including compression projects, velocity, strings, and in some cases extension wells. The observations that we have done on the evaluation include the points that we see and we want to resaltate these four observations is that the reserve of Bolivia have a high rate of reserve remanent 14.7 years for the reserve probate and 17.1 years for the reserve probate probate and this is influenced by the long life of the reserve in the megacampus of Bolivia that normally in the evaluations that we do for clients canadiens as international un índice de vida de reservas quisiéramos explicar que significa el tiempo que las reservas pueden durar si se mantiene el índice de producción actual que este índice de reservas de vida de reservas remanentes de 14.7 años de Bolivia se considera alto en comparación con otras evaluaciones de otras compañías otros países que hemos hecho también hemos observado que los campos de Bolivia han tenido un rendimiento en los últimos años lo cual ha sugerido que han habido extenciones de los volúmenes en estos campos también hemos observado que los campos maduros algunos de los campos maduros han madurado en la producción en términos de producción en términos de madurez de la producción del campo y que esto ha reducido la incertidumbre de los volúmenes recuperables a niveles 1P que normalmente cuando un campo produce inicialmente esta estimada 1P es normalmente bastante pesimista pero estos campos avanzan en su ciclo de vida y esta incertidumbre se ha reducido también hemos creado hemos observado que se han implementado y se siguen implementando y los hemos evaluado varios proyectos de optimización en varios de los campos no solamente en los megacampos sino también en campos medianos y pequeños entre estos proyectos se incluyen proyectos de comprensión proyectos de instalación de exacto de velocidad y también se han hecho intervenciones en nuevos reservorios dentro de los campos existentes lo cual ha aumentado los volúmenes de reservas so would like to provide a summary of the reserve evaluation results all of these volumes represent in accordance with PRMS economic sales volumes remaining as of December 31st 2017 for gas total crude reserves of 10.7 PCF crude plus probable reserves of 12.5 TCF and crude plus probable plus possible reserves of 14.7 TCF total liquids reserves which include oil condensate and natural gas liquids total approved reserves of 240.9 million barrels total approved plus probable of 297.7 million barrels and total approved plus probable plus possible of 376.1 million barrels I'd like to mention that the best estimate the best estimate of what the recoverable reserves are is the total proof plus probable number in accordance with PRMS definitions and that is the value that is most often used by firms internationally to represent their best estimate of recoverable reserves the proof reserve estimate is according to PRMS definitions a conservative estimate a continuación presentamos un resumen de la evaluación de las reservas de los recursos en Bolivia una forma de tabla bastante concisa como ven el valor de reservas probadas totales del país es de 10.7 TCF reservas probadas más probables es de 12.5 y el valor de reservas el volumen de reservas remanentes probadas más probables más posibles es de 14.7 en los líquidos totales líquidos totales en los líquidos totales incluimos el petróleo y también incluimos el condensado más los líquidos del gas natural la gasolina y los GLP estos constituyen a nivel 1P o sea probadas es de 240.9 en millones de barriles en probadas más probables es 297.7 millones de barriles y en probadas más probables más posibles es 376 millones de barriles quisiéramos resaltar que los valores probados más probables de 12.5 de gas y de petróleo que son los 297.7 somos que es el mejor estimado de las reservas que somos que normalmente en lo que vemos en nuestra práctica somos los que muchas compañeras internacionales gobiernos usan para avanzar sus decisiones de inversión y de mercados que normalmente según las definiciones del SP el PRMS el estimado 1P en este caso para Bolivia sería 10.7 240.9 es un estimado muy conservativo por eso muchas compañías basan sus decisiones de inversión y de mercados en las reservas probadas más probables que es lo que se considera en nuestra práctica el mejor estimado esto concluye nuestra presentación tenemos tiempo para tres preguntas compañeros vamos a hacer preguntas exclusivas a la empresa por metodología vamos a aceptar tres preguntas por favor por favor si pueden para que toda la población entienda y nosotros también podamos transmitir una buena información coherente y responsable y exacta que significa 14.7 en recetas eso significa 14 años de vida en qué cantidad si lo pueden darnos para que todos podamos entender con 10 con 10 con P1 está preguntando a este 14.7 me disculpa ¿se está refiriendo a este número o al número en la última tabla? sí a la última tabla al que dice 14.7 que imagino que es la sola reserva que se cuenta gracias a ese se refiere pero hay que explicar a ese se refiere la pregunta aquí es ¿qué significa 14.7 el número aquí significa en la reserva en la reserva creo que se refiere a lo que el número significa que deberíamos explicar que es posible para la reserva pero creo que deberíamos volver a la otra slide cuando presentamos la reserva index explaining layman's terms to the population basically he would like to explain to the population how to explain what does 14.7 mean in this table tcf yes what does that's 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 that 14.7 tcf prove plus probable plus possible number or tp number represents a high estimate of what the reserves could be in order to capture the range of the recoverable reserves so the range is represented from the 10.7 proved conservative estimate to the 14.7 optimistic estimate 14.7 is defined as the optimistic estimate a 10% chance reserves could be that or higher el 14.7 el 14.7 tcf de reservas en este caso en esta tabla significa un estimado de reservas probadas más probables más posibles eso quiere decir un estimado muy optimista de las reservas este número no tiene si tiene relación con lo que usted me preguntaba sobre el tiempo de vida de las reservas porque se calcula para esta categoría de reservas que es normalmente como decíamos anteriormente una representación de un rango de certidumbre de un estimado optimista a un estimado pesimista que es las reservas probadas de 10.7 como ven hay un rango ese rango se hace para reflejar la incertidumbre que existe en un trabajo de evaluación de reservas el trabajo de evaluación de reservas no es una ciencia exacta no se pueden dar estimados exactos porque son estimados por eso se aplica un rango este 14.7 quiere decir un estimado muy optimista si prefieren hablar también de la otra diapositiva que mostramos anteriormente que es el 14.7 que mostramos también si se quieren referir si nos estamos refiriendo a el índice de vida de reservas permanentes esto es para tratar de explicarlo en términos sencillos es el tiempo que se pueden producir las reservas probadas del país a las tasas de producción actuales si me voy a abrir una vez si me voy a abrir una vez por favor por favor por favor por favor si se decimos que me están montando que un estudio es posible es revisable el contrato americano esta situación o es definitivo por favor es este este número cambiable es es por favor ¿Can we do a revision for this number? So, with future information in reserves and future years, the reserves could and likely will change somewhat as you get additional data. Expectation in reserves is that as you get additional data, the numbers will tend to become narrower, to spread between the 1P and the 3P, so that the numbers should approach the 2P number as there is more data received. But as additional wells are drilled, extensions to the field are added that would add reserves, new discoveries would add reserves, and as additional performance is obtained, reserves will be adjusted as well. Sí, la expectativa es que las reservas sí van a cambiar. No en este momento. Las reservas van a cambiar cuando se obtenga nueva información, cuando se producen nuevos descubrimientos, cuando se avance más en la producción de los campos, que se obtenga más información. Normalmente, las reservas, según maduran la producción del campo, el rango de incertidumbre entre las diferentes categorías se va reduciendo y normalmente las reservas van cambiando. Con nueva información es lo más seguro de que las reservas cambien. Con nuevos pozos, nuevos descubrimientos, nuevas inversiones en los campos asistentes y demás. Sí van a cambiar con el tiempo. Última pregunta, por favor. En la agencia France Press, para una consulta, viendo las reservas probadas, que es lo que realmente interesa, ¿para cuánto tiempo le alcanza Bolivia al actual ritmo de consumo, por ejemplo? El consumo bloqueado es el cambio... Pero hay que decir que las pedras son lo más importante. Sí, básicamente la pregunta es, la pregunta para ellos es, ya que las reservas probadas son la categoría más importante para ellos, para el país, en la actualidad de producción, ¿cuánto tiempo puede sostener esos datos de producción y cuántos años? Así que se refiere a ese número ahí. En serio, la P12 es la más importante y eso es lo que tiene Bolivia, ¿verdad? El tema es de inversión, inversión. Y entonces, básicamente, también debemos decir que, según el principio, la ministra también debemos decir que, también debemos decir que, lo que debemos decir que, lo que más importante, la decisión de la base linea, debe ser la 2P, pero es referente a la 1P, así que debemos decir que el 1P. Ok, la respuesta es un paro. La pregunta es que el más importante reserva es el número de provee. ¿Es cierto que muchas de las reservas contracciones son las... No, 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 no. No, no, no. la pregunta es que desde el 1P es el más importante de la categoría, ¿cuándo será el resultado de la categoría? Ok, vamos a hablar del Reserviente Life Index. En el Reserviente Life Index información, se muestra 14.7 años de prueba, 17.1 años de prueba probable. Lo que representa es que si el producto está flat, ¿cuándo será el resultado de la categoría? Sí, la respuesta es que a los índices de producción actuales de reservas 1P, el índice de vida de reservas remanentes es de 14.7 años. Eso es, hablando de reservas probadas, que es lo importante para Bolivia, para ustedes, como usted menciona. Como habíamos pensado anteriormente en la presentación, muchas compañías, muchos gobiernos, como Bolivia, usan el número, los valores de reservas remanentes 2P, reservas probadas más probables, que para el caso de Bolivia es 12.5 DCF de gas, y que en ese caso, el índice de vida de reservas remanentes sería de 17.1 años. También cabe mencionar acá que esto quiere decir que se están considerando los índices de producción actuales que hay en el país, que con el tiempo, los pozos, los campos, van a caer en declinación. También quiere decir que la producción va a ser menor, que esta producción se va a extender más. O sea, que la vida de reservas se puede alargar más. Gracias. Bolivia TV